Escucha el tema por favor, apague tantito, guarde el celular porque se vaya a cortar las venas Vamos a bailar ese tema, se llama Te sigo esperando, ahora que te puse de mí, ahora que tú ya que estás conmigo, nada de eso fue por ti Vamos a bailar con el casagroso, dice la banda, chévere, chévere, chévere Dice la banda, un día no más Los tirasas Esta noche, Dios mío Aquí sí iniciamos, aquí iniciamos Los ojos no puedan, te sigo amando, hoy te sigo a esperar Noche, Dios mío Continúo anhelando Estar a... ¿Cómo se llama el número? Trañándote Deseándote Trañándote Deseándote Tenemos un lleno impresionante Baila, baila, baila Baila, baila Chévere, que chévere, que chévere Que baila el sonido, monje Baila, piratas Dice ya llegamos Ramón Rojo Villa Aunque mis ojos no puedan verte ya Y desvandramos Sigo ama Después nos vamos Sigo a esperar Perros Perros Deseándote Hoy sigo extrañándote Hoy sigo extrañándote Y es que sigo deseando No alces arriba y no alces abajo Chuchito, verá qué bonito trabajo Desde los destructores No 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 Ag displas No 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 Escucha Va a la bada José Borrino Va a la San José Uña Esta noche San José es Va a la bada Va a la bada El barrio de la alegría La organización La organización Catarino Chucho Los piratas Aunque tus ojos Te sigo amando Hoy te sigo esperando Y aunque en las noches Ya no encuentro paz Te sigo anhelando Te sigo extrañando Te sigo amando Te sigo extrañando Te sigo esperando Te sigo queriendo A pie de cualquier lugar Yo ya Guapa y la grifa endlich vuel hace mal que peines en las gartijas que tú ya Ya llegamos Escucha Ya llegamos Goza en lo bonito Ya llegamos La mata La mata pírate Siempre con el taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eh, 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 eh Ya llegamos Ya llegó la cholotrina Y el cocho Bebe leche, mocho Bebe leche, mocho Bebe leche, mocho Bebe leche, mocho Bebe leche Mucho pirata El paso de la chaquetita Eh, 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 eh Borra cabeceo Oюсь Borra cabeceo Tac, taca, 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 y caillo pop Ahora, «Susita contento» Aunque mis ojos no puedan verte ya Venga el sabor de la cumbia Ando hoy te sigo esperando Y aunque en las noches ya no encuentro paz Sigo anhelando Estar extrañándote Es que sigo deseando Hoy sigo extrañándote Y es que sigo deseándote Sigo esperando Te sigo Estoy a su lado Se va la cumbia No duele aceptar Que tú ya estás Ya se va Chuchito Ya se va Chuchito Venga la rola No duele aceptar Se va la cumbia Cumbia Tod ... Mucha Tod no Servre Hasta la MI Adiós Visite Visite Increía